¿Qué es la pileta? Entonces, bueno, pensamos en una pileta municipal. ¿Qué te dicen los vecinos del barrio cuando dialogan sobre esta cuestión? No, están muy de acuerdo, creen que beneficiaría más allá al barrio, porque tenemos muchos niños dentro del barrio, creen que beneficiaría mucho a toda la ciudad. ¿Creen que es posible? Creemos que es posible, más allá de que lo presentemos como propuesta y salga la más votada o la menos votada, no perdemos la esperanza de que algún día se lleve a cabo esa tarea. Contame, ¿es una necesidad de ustedes la recreación, tener un lugar para practicar deportes? Y estando tan cerquita del polideportivo, ¿por ahí sienten como que no lo pueden hacer? No es que sentimos que no lo podemos hacer, creemos que pueden llegar a tener muchas más actividades. Si bien el polideportivo durante la semana se utiliza con los chicos del Colegio Previstero José Bonariz, y además tenemos actividades como Zumba los días jueves, hay hockey los días sábados, estaría bueno tener otra actividad y que se le dé como más vida al polideportivo. Yo hace 26 años que vivo acá y como que siempre está en la misma situación, o sea, no se le da como vida a ese espacio. Ustedes van a ir el sábado a Malabrigo, van a presentar esta propuesta y ahí, bueno, verán qué pasa. Exactamente, nosotros lo vamos a proponer desde nuestro barrio, pero para nivel ciudad, o sea, no lo presentamos como propuesta para el barrio, ¿sí? Eso que quede claro.